¡Suscríbete al canal! En esa forma como van a salir, van a llegar por ese mismo carril. Niños, el día de hoy, claro que sí, gracias a todos ustedes, se va a lograr la meta. ¡Muchas gracias! ¡Bien! Gracias y a participar, muchísimas gracias. ¡Tres, dos, uno y vámonos! ¡Vamos muchachos! ¡No vale! ¡Correcto! ¡Var, caminar! ¡No vale! ¡Bien! 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 Están tres ahí, milloncitos.